¿Qué? ¿No te cayó ese golpe? Esto no era parte del trato Ok chicos, perdi ya con el AXY en el mapita del hospital de Zero Corazón Vamos a ver qué tal porque aún todavía no domino este personaje Y no pienso utilizarlo en Ranked aún todavía Porque creo que me falta bastante Aún no controlo su hitbot, su hitbot es medio rara todavía de este personaje Pero bueno, vamos a ver qué tal chicos ¿Dónde está? Lo menos este personaje es que es pequeñito O sea que prácticamente no sabe dónde están los supervivientes Ah, aquí está, te encontré a mi guete Le cayó la acaricia, muy bien No mola este personaje que es pequeñito, es muy pequeño O sea que... Cuesta Cuesta ver los supervivientes bastante Tienes algún problema con mi tamaño mamón si apenas Tengo 11 años todavía que me esperabas antes de que saliera en el juego Y ahora no me quieres Mejor vete a jugar con el AXY tanto Te gustan los personajes altos mal agradecido Te meteré mi hacha por el culo Aaaaaa Te acabo de encontrar, amiguita bailarina Opa Aquí caes, lo sabes, ¿no? Ok, no te cayó ese golpe Esto no era parte del trato Esa flama te debía haber caído, eh Estuvo falsísima Estuvo falsísimo Este te debía haber caído, eh Bueno, no importa Ok, una máquina Vamos a poner este Ok, vienen por aquí Si, vienen por aquí No pe Ok Ok, se lleva el golpe de la perfumista La otra no sé por qué se está yendo para ella, sinceramente No tengo ni idea, pero bueno Que le cayó el golpe muy bien Ok, este partido lo estoy haciendo muy bien Hoy ya se están haciendo muy mal Creo que se debieron haber ido para la parte de arriba, sinceramente Creo que el error de la, este De la bailarina fue de no haber seguido, este Corriendo para allá, al fondo A ver si ponemos esta vainita correctamente A ver Sí Bueno, sí Ok ¿Dónde está esa amiguita, este Perfumista? Se ha metido adentro, ¿verdad? Debe estar adentro metida Una máquina ya, what the fuck Me gusta el rush, o sea No está mal el rush, me gusta el rush Ok, estaba ahí la jardinera No me di cuenta hasta que recién este había llegado al palete Si no, le atacaba Aquí en qué, cómo, cuándo y dónde Hay alguien por aquí, no sé dónde reyes está Creo que en esa máquina, en esa máquina están Sí, le estoy viendo este, moverse la máquina Sí, le voy a Están escondidos, eh Están por algún lado Acabo de ver, amiguita Otro se ha metido adentro, ¿verdad? Tire una flama a este A la suerte, nada más Para ver si le cae a la jardinera Si no, pues este No ha pasado nada con Boku Ok Ok, son para allá Había demines ahí, no me dio cuenta What the fuck Me cayó muy bien de lleno Se fue de frente, ¿verdad? Sí, se fue de frente Se me van, se me van, se me escapan, se me escapan Ya se me escaparon ya No, no tiene sentido, eh Ya no me queda nada porque viví Así que chicos, este Creo que lo he hecho muy mal, lo he hecho muy pésimo Creo que en el siguiente partido voy a jugar más agresivo, eh Voy a jugar mucho más agresivo incluso No, así este me está costando un poco, eh A veces como que se me va este de las manos el El axe, wey Así que vamos a la siguiente partida, chicos Y let's go Ok, me toca contra chinos Y un coreano Algo me dice que eso no va a acabar bonito, eh Son asiáticos Y uno que se llama karma coma Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a ver cómo nos va en esta partida A ver Rápido, let's go Acepten Quiero ver qué tan complicado me la ponen En la partida anterior sacamos empate, eh Quiero ver cómo salimos en esta partida Ok, chicos Partiría con el axe, wey, en el mapita del hospital de nuestro corazón Así que vamos a ver qué tal Y let's go Son unos asiáticos Así que vamos a ver, chicos Vamos a tener muchísimo cuidado Nos pueden hacer tremendo rush, eh Y tremendo quiteo Así que Con very, very, be careful, chicos Ok, le cayó Lo hice muy bien ahí, eh Lo hice muy bien ahí Ah, espérate Se había metido por allá Ni cuenta me di No, no tengo para tapar ventanas, eh What ¿Qué estás haciendo, amiguetes? Estoy cayendo Con steel Ok, le cayó Le cayó, le cayó Perfectísimo Le cayó ahí, eh Perfectísimo Lo acabo de marcar ahí, eh Ha estado muy bien esa parte, eh Ha estado muy bien eso, chicos Vamos a poner más arbolitos por acá Porque por aquí no hay Te ponemos un pepper Te ponemos un pepper por atrás Por si las personas te quieren venir a salvar Agarramos este Una ramita Y Te ponemos Un pepper Por aquí Por si las cosas se quieren poner feitas Ah, no Ya no tengo peppers Tengo que esperar a que se acarguen A ver Ok, le cayó el golpe de la prisa Es muy bien Ok Ya tengo la habilidad desarrollada ¡Epa! Andrés está por arriba, ¿verdad? Andrés está por aquí Se ha ido por aquí ¡Tututú! Ok, le cayó muy bien Vamos a romper esos palets Que luego son fastidiosos Te sentamos en mi yete Creo que te voy a mover, ¿verdad? Creo Si no, pues este No pasa nada Ya está Te sentamos en esta silla de aquí Porque aquí es más complicado ¿Qué te salve? ¿O no? No había nada Ay, qué mariconcillos Este es este prisa WTF Bueno, así es como se tiene que utilizar Una prisa, chicos Le están poniendo bien A los fortales, ¿eh? O sea, las está utilizando bien No es tonta Me la hizo ya De todas maneras Este, nos vamos a ir Vamos Me cayó muy bien ¿Se regresa? No se regresa, ¿verdad? No Muy bien Eso es lo que me gusta de este personaje Ahora de que prácticamente Inutilizas a los A los kiters Prácticamente Los dejas inútiles Porque no sabes dónde Cuando tiran un palet Les puede venir un ataque por detrás Y si quieres que no te ayude bastante Mucho, mucho, mucho Casi le cae esa Gracias ¿Qué? Estoy apretando el botón de ataque WTF No me he querido responder, ¿eh? No me he querido responder No me he querido responder Estel Ok Hace golpe Tiene un retraso Al momento en que caes Dejas una hitbot Este, como que Remanente Atrás Antes de caer Y de esa manera Te puede golpear Aún así Estés, este, abajo Ya Una máquina ya, ¿eh? Están haciendo rush Últimamente Con el Jack Casi no llegamos A esto Con el Jack Prácticamente nunca Llegamos a esto Oh, muy bien Perfectísimo Bellísimo Hermoso Exquisito Ahora tengo que irnos A por la otra pieza, ¿eh? Está herida, así que No pasa nada, chicos No me fijé por dónde estaba el portal Así que Ok, te acabo de ver Uh, casi te caes, amiguita ¿Dónde estás? Estás por aquí, me dice Ok, volvió a cara abajo ¿Estás por ahí, verdad? Sí Ah, leí mal ahí Resign para mí Porque me sirve Tú te quedas tirado en el suelo Y me voy a por la otra Ok, chicos Así que chicos Este, más o menos Estoy dominando ya O sea, más o menos Estoy entendiendo Y pues eso Creo que me falta Un practicar lo que es Este El alcance del ataque Así que lo iríamos dejando Por aquí hasta el día de hoy Ojalá que les haya gustado No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscribanse Si no les damos para más contenido De identity por el canal Hasta la próxima Chau chau Chau